Mi madre siempre decía La comida la hace el granjero Lo que significa que te tienes que adaptar a lo que tienes a mano Fui a ojear a un piloto y descubrí a otro Hablamos y quedé impresionado, así que le hice una oferta ¿Te impresionó con solo hablar? Exacto Verás, para mí, si alguien tiene mucho talento No solo lo demuestra con su rendimiento Es su forma de ser, de la persona Los grandes pilotos son igual que cualquier grande Tienen una fijación, ansia, necesidad de demostrar De lo que ellos realmente saben que son capaces Nunca he conocido a nadie tan apasionada como Jume El número 22 de Seneca va en salto a la Semi-Pro Nauki Marcusado ha agotado todas sus reservas Esta es su última esperanza Es una situación delicada Si se retira por cualquier motivo Jume Tanaka tendrá que competir sola Y podría ser desastroso para Seneca Vale 22, recuerda lo que dijo Ado Intenta seguir el ritmo de Jume y que el coche vuelva de una pieza Es tu primera carrera No hay necesidad de darle caña al coche Simplemente trabaja bien y sigue a Jume Enséñame de qué eres capaz No hay necesidad de darle caña al coche No hay necesidad de darle caña al coche Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.